En este momento aún continúa dentro de las instalaciones de la Casa de la Identidad en Trujillo después de inaugurar la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en compañía del Premier a quien incluso le ha señalado una modificación le ha dado una sugencia de la modificación del Código Procesal Penal y la cadena perpetua para los violadores Escuchemos a la Presidenta Dina Boluarte Todos los días y en las noticias que la prensa nos pone allí la delincuencia a flor de piel La policía captura, la fiscalía abre procesos de investigación, el Poder Judicial sanciona y creo que va a ser necesario, Premier, que en ese querer acortar la sanción para estos señores tengamos que proponer la modificación del Código Procesal, del Código Penal para que el proceso no sea como cualquier proceso rutinario conforme a lo que tenemos ahora en los códigos sea sumarísimo, por ejemplo, en el caso de la violación a menores que este sea sumarísimo y que estos se vayan a la cadena perpetua La mandataria Nicolás aún se encuentra en Trujillo, pero en breve ella se va a dirigir hasta Santiago de Chuco para participar de una obra de electrificación pero ante su llegada a la región La Libertad se ha registrado un nuevo crimen en la provincia de Virú Sin embargo, ella durante esta sesión ordinaria ha asegurado desarticular las bandas criminales y en ese trabajo están, vamos a escucharla En ese camino estamos, no vamos a agachar la cabeza no vamos a doblegar esfuerzos y estamos firmes para poder derrotar al crimen organizado, a la delincuencia en la calle a estos que abusan de las niñas o de los niños menores de edad o aquellos que también están traficando con la trata de personas estamos detrás de ellos y los vamos a capturar y seguramente pronto se aplicará la pena que les corresponde Informó Anoel Santos desde Trujillo a través de los 103.3 del AFM, Nicolás